Música En esta tarde bonita, en esta tarde bonita Desde el primer festival, te muero con tu cariño Va dirigido a los niños y al público en general A ustedes por su presencia, las gracias de Boyaná En Guajaraca, Puerto del Oriente Hoy les mandamos a los presentes En Guajaraca, Guajaraca En Guajaraca, Puerto del Oriente Hoy les mandamos a los presentes En Guajaraca, Guajaraca En Guajaraca, Puerto del Oriente En Guajaraca, Puerto del Oriente Hoy les mandamos a los presentes En Guajaraca, Guajaraca En Guajaraca, Puerto del Oriente En Guajaraca, Puerto del Oriente Hoy les mandamos a los presentes En Guajaraca, Guajaraca En Guajaraca, Puerto del Oriente 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 Hoy les mandamos a los presentes En Guajaraca, Puerto del Oriente Hoy les mandamos a los presentes En Guajaraca, Puerto del Oriente En Guajaraca, Puerto del Oriente Hoy les mandamos a los presentes En Guajaraca, Puerto del Oriente En Guajaraca, Puerto del Oriente Hoy les mandamos a los presentes En Guajaraca, Puerto del Oriente Hoy le cantamos a los presentes En Guacharaquá, en Guacharaquá En Guacharaquá, en Guacharaquá En Guacharaquá, en Guacharaquá Hoy le cantamos a los presentes En Guacharaquá, en Guacharaquá En Guacharaquá, en Guacharaquá En Guacharaquá